Vamos al contacto ahora con nuestro compañero Daniel Antigua, viene a hablar de regulaciones y cosas, es el tiempo que siempre anda bregando con la tecnología. Vamos a ver qué nos cuenta el señor Daniel Antigua, conocido como Canita, yo le digo el viejo Cana. Saludos, señor. Gracias, señor. Tú me dices viejo Cana porque somos colega en ese sentido. Pero bueno, realmente nos fuimos para la calle el día de ayer, precisamente este año que, luego de la toma de posición de nuestro presidente, que llegó al Congreso del Palacio en un Tesla, resulta que ya hay una tienda en la que puedes disfrutar, palpar este tipo de vehículos, porque precisamente asistimos ayer en Novo Centro a una inauguración de una tienda que es representante exclusivo de Tesla. Entonces, ellos tienen ahí, como estamos viendo, un punto de carga. Todas las personas que compran, se llama Giga Auto la tienda, todas las personas que compran un vehículo con ellos, pues tienen un año de carga en el mismo centro, en la misma tienda, solamente vas y te conectas. Ahí está Carlos Lantigua que nos daba la participación, cómo funcionan estos cargadores de vehículos, no solamente los Tesla, sino toda la gama que ellos venden. Porque también hay que destacar que en la tienda, ellos tienen motocicletas eléctricas, que es una vertiente interesante a propósito de la solución para asumir el nuevo reto del medio ambiente, de la movilidad eléctrica y con esta participación de Giga Auto que ofrece estos cargadores y va a seguir instalando cargadores a nivel nacional, pues es interesante lo que puede pasar. Las personas pueden ir a ver cómo es que funciona un cargador de vehículos, el tiempo en que carga, palpar propiamente, montarse en un Tesla de estos. Hay tres modelos de Tesla incluyendo uno igual que el que tiene el presidente de la república, o sea que ahí pueden montarse en este vehículo y hace una prueba interesante de manejo de estos vehículos eléctricos y esta participación en cuanto a responder varias preguntas sobre el tema, cuánto es que puede una persona ahorrarse con la compra de un vehículo eléctrico versus un vehículo de combustible fósil. También cuánto puede sumarte al consumo de la casa si tienes un vehículo eléctrico, una motocicleta eléctrica cuando lo conectas. Ahí estamos viendo el Tesla, el modelo Y, que fíjense que hace una... Él tiene un modo de promoción donde con una música te va mostrando todo lo que hace el carro y esto lo pueden ver en esta tienda porque montarse en un Tesla es una experiencia única y están también los asuntos de las pruebas de manejo. Así que llega auto, saludos a esas personas que en particular a Carlos. Miren la niña que está en uno de los juegos. Vamos a traerse uno de esos juegos un día que es un go-car eléctrico totalmente. Miren cómo ella se desempeña, que fue un regalo interesante para las navidades. No es caro, pero pasen por allá para que vean esta experiencia. Realmente interesantísimas motocicletas, como ya dijimos, de alta gama, de alto desempeño y rendimiento en esta Giga Auto que participamos en la inauguración del día de ayer. Éxitos a la nueva tienda y paso con ustedes al set. Jesús, ¿qué te pareció todo eso? Gracias, señor. Yo, uno de los carritos pequeños necesito para Saulito, mi nieto, y un carro porque los motores, yo no soy amigo de los motores, pero de los carros sí. O sea que ya usted sabe, un go-carcito de eso y un carro para que me ayude a hacer el financiamiento de eso. Bien. Se lo voy a agradecer.